Suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas ningún video, deja tu like y diviértete. ¡Ay, niños! De repente se soltó esta super lluvia. No entiendo por qué. ¡Ay, sí! Está muy fea. ¡Ay, sí! Está horrible. ¡Sí! Está horrible a él. ¡Ay! ¿Quieres salir después de aquí? ¡Sí! ¡Ay, niños! Yo creo que lo mejor va a ser que los deje salir de una vez. Bueno, pero ya saben, cumplan con sus tareas. ¡Sí, maestro! ¡Ya me voy! ¡Ay! ¡Ya me quiero ir de aquí! ¡Muy bien! ¡Ay, Chucky! ¿Cómo saliste más rápido que yo? ¡Ay, ya me vente por la ventana! ¡Ay, estás loco! ¡No hagas eso! ¡No pasa nada! Bueno. ¡Hola, amiguitos! ¿Por qué están aquí? ¡Oh! Queríamos tener alguna aventura en... ¡Muy bien, Aena! ¿Pero sí se dan cuenta que la lluvia está muy fea? ¡Sí, claro! ¡Con más razón va a ser más divertida una aventura! ¡Oh, perfecto! Bueno, entonces es hora de movilizarnos. ¡Vámonos! ¡Oh, muy bien! ¡Eso está perfecto! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Y a dónde vamos? ¡Oh, no sé! ¡A ver, qué les parece si vamos al bosque oscuro! ¡Este es el momento ideal para ir! ¿Ya qué? ¡Ay, va a estar bastante terrorífico! ¡Oh, está seguro! ¡Sí! ¡Vamos a ver qué nos encontramos acá en el bosque oscuro! ¡Vámonos a ver si nos aparece algo, un demonio o algo! ¡Ay, esto va a estar súper... ¿Qué es eso? ¡Oh, esas piedras! ¿Por qué están de otro color? ¿Ya vieron, amigos? ¡Oh, sí estoy viendo! ¡Sí, estoy viendo! ¡Oh, sí estoy viendo a él! ¡Oh, Yuri! ¿Pero qué está pasando allá? A ver... ¡Vamos y tengan cuidado! ¡Ay, esos trenes sí me dan mucho miedo! ¡Brica, brinca, brinca la tablita! ¡Ya la brinqué! ¡Brícala de nuevo y ya me cansé! ¡Ay! ¡Ay, brinca, brinca entre los árboles! ¡Vamos! ¡Oh, qué demonios es esto! ¡Ay, esto por qué está rojo! ¿Es un área endemoniada o no sé? ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh, aquí hay una luz! ¡Qué si esto es un militar! ¡Oh! ¡Deben de regresar de inmediato! ¡Aunque ya no hay tiempo! Simplemente utilicen mis cosas, construyanse una base ¡Y usen mis armas para defenderse! ¡Porque una oscuridad pronto vendrá a querer destruirlos! ¡Ay, esto va a estar súper terrorífico! ¡Un momento de usar todo esto! Bueno, voy a comenzar con la armadura Voy a quitar yo esto ¡Ay, necesito acomodar estas cosas rapidísimo! A ver, a ver, primero esto, después esto Luego voy a poner mis herramientas Y ya, esto lo dejo hasta el final ¡Ay, demonios! Necesito darme las antorchas ¡Muy bien! ¡Es hora de pasarme todo esto! ¡Ah, sí! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Oh, muy bien, señores! ¡No se quiere venir! ¡No, no, yo estoy aquí refugiado! ¡No se preocupen! ¡Pero ustedes deberían de encontrar una base! ¡Hacerse una base! ¡Muy bien! ¡Este es el lugar! ¡A ver, vénganse! ¡Aquí va a estar la base luego, luego! ¡Muy bien! Espérenme, amigos Y ahorita los invito a pasar, ¿sí? ¡Oh, sí, claro! ¡Sí, claro! ¡Claro! ¡Muy bien! Solo espérenme Voy a poner unas cuantas luces por acá Para Para que estemos bien iluminados Y es momento de empezar a hacer la base ¡Wow! ¡Qué raro está todo esto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! A ver Voy a Voy a hacer esto así hasta acá ¡Oh, demonios! Esto está muy difícil A ver Voy a empezar a colocar estos bloques Así Para hacer la base ¡Ay, amigos! Esto va a estar muy terrorífico ¡Sí, lo sé, Aen! ¡Ay, qué miedo! Bueno, no importa Voy a colocar todo esto así Y esta Voy a hacerlo un bloque más Voy a hacerlo todo hasta acá ¡Oh, aquí hasta acá! ¡Sí! ¡Perfecto! Bueno, este también Voy a aprovechar aquí ¡Ay, demonios! ¡Pero qué miedo con esto! A ver Voy a usar todo esto así rapidísimo Para hacer la base ¡Ay, demonios! No sé qué está pasando ¡Ay, esto sí es terrorífico! ¡Oh, no, 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 no! Yo no quería esto Esto sí Muy bien Ahora ¡Ay, esa oveja se ve maldita o no sé! ¡Me da miedo! A ver A ver, ahorita les digo cuando se metan, amigos Sí, claro, Aen! No te preocupes Ahorita tú nos avisas ¡Claro, amigos! ¡Ay, no sé qué va a pasar Pero tengo mucho miedo! Esto no se ve para nada bueno Muy bien Una La puerta la voy a hacer Aquí ¿Qué les parece, amigos? ¡Perfecto! Aquí Muy bien Entonces este va así Ahora sí A ver, a ver, a ver, a ver Necesito hacer esto rapidísimo 1, 2, 3, 4 ¡Ay, demonios! Esto sí me da miedo Ahorita arreglo todo eso Lo que necesito hacer es toda esta base Porque esto sí va a estar bastante Sí, está muy terrorífico hacer todo esto ¡Ay! Y no entiendo el porqué de todas estas piedras rojas Acá hay otro tipo de material ¡Ay, qué materiales tan raros! Muy bien Muy bien A ver A ver, necesito apresurarme Vamos a ver ¡Oh! A ver, a ver, ahí está Ahora voy a convertir Voy a empezar a colocar todo Todo esto en estos bloques Y ahorita voy a poner luz aquí adentro también ¡Ay! No sé en verdad qué es lo que va a suceder Pero sí tengo miedo No te preocupes, Ayan, estamos contigo ¡Ay, lo sé, amigos! Pero de todos modos De todos modos es terrorífico estar aquí ¡Ay! ¡Ay, tienen razón! Bueno, no importa No importa porque somos valientes Y nosotros podemos protegernos de todo, ¿verdad? ¡Sí, claro! ¡Somos los superamigos! ¡Ay, tienen razón! ¡Muy bien! ¡Aquí está todo esto! ¡Perfecto! Ahora lo siguiente que voy a hacer Es rellenar aquí Este va a ser un tipo cuartela Aquí arriba ¡Ay, demonios! Ese no, ese fue por error ¿Cuántos bloques tengo? ¡Ah, también tengo bastantes! ¿Tengo los suficientes? ¡Muy bien! A ver Necesito Necesito apresurarme ¡Ay, perfecto! Vamos a ver ¡Ah, ahora sí! ¡Muy bien! ¡Ahí está! Ahora es momento de empezar a colocar unas cuantas luces Ah, sí Y ahorita voy a colocar unas cuantas ventanas Este va aquí Y este va aquí ¡Perfecto! Ahora, ahora solo me falta también colocar la puerta Una puerta aquí Y si tengo que huir Otra puerta aquí ¡Ay, demonios! También, también ahorita voy a arreglar más esto Bueno, bueno, bueno ¡Es hora de que se pasen, amigos! ¡Ay, apresúrense! ¡No se queden aquí afuera! ¡Claro, Aen! ¡Ya vamos! ¡Y cierren la puerta, por favor! ¡Pásense! ¡Oh, qué refugio tan genial! ¡Ay, sí! Ahorita lo voy a terminar Pero primero tengo que hacer esta parte de arriba Así Rápido, rápido, rápido Con muchísima rapidez Tengo que colocar aquí reja de esta Para que estemos bien protegidos ¡Ay, porque en verdad no sé qué va a pasar! ¡Tengo miedo! ¡No, no tengas miedo, Aen! ¡Ay, sí, sí tengo! A ver Es momento de colocar aquí abajo unas cuantas ventanas Para ver qué sucede afuera Tienes razón A ver Voy a colocar ahora de estas ventanas ¡Oh, ahí está! ¡Demonios! ¡Muy bien! ¡Oh, perfecto! Vamos a colocar rápido esto Rápidamente todo esto Así, rapidísimo, rapidísimo ¡Oh, qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo con toda esta lluvia! ¡Vamos, vamos! ¡Y! Yo creo que ya son todas las ventanas que voy a colocar Así están bien Con esto vemos lo suficiente ¿No creen? ¡Claro! Muy bien, a ver A ver, todo está tranquilo y bien aquí ¡Genial! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh, no puede ser cierto! ¡Han llegado los enemigos! ¡Ay, qué miedo! Es momento de que me coloque todas mis armas ¡Ay, demonios, demonios, demonios! Necesito colocarme todas mis armas ¡Ya estoy listo! ¡Ahora sí! ¡Llegó el momento de pelear, amigos! ¡Quédense aquí! ¡Claro! ¡Ay, ten cuidado a él! ¡Ay, demonios! ¡No puede ser cierto esto! ¡Vamos! ¡Oh, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Váyanse de aquí! ¡Váyanse! ¡No, no, 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 no! ¡Demonios! ¡Demonios! ¡Estos son demasiados! ¿Cómo voy a destruir a tantos? ¡Ay, no! Esto me va a hacer muy difícil ¡Ya sé! ¡Con las flechas! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh, sí, sí, sí se puede! ¡Pero aún así es lento! ¡Cuántos hay! ¡Demonios! ¡Son demasiados enemigos! ¡Oh! ¡Ah, me resbalé! ¡Ay, no! ¡Ay, no, ay, no, ay, no! ¡Vamos, vamos! ¡Váyanse de aquí! ¡Yo voy a proteger a mis amiguitos! ¡Ustedes no me van a hacer nada! ¡No, no, no! ¡Ustedes no son nadie! ¡Oh! ¡No puede ser, no puede ser! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, me he quedado atorado con todos ellos! ¡Llegó la hora de usar el arma suprema! ¡Vamos, vamos, así! ¡Genial! ¡Oh, la espada todopoderosa! ¡Oh, qué sé de estas cosas! ¡Son demasiados! ¡Wow! ¡Esta arma suprema sí los destruye! ¡Vénganse! ¡Vamos, vamos! ¡Quieren pelear! ¡Pelemos! ¡Oh, sí! ¡Genial! ¡Ay! ¡Esto sí da miedo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vete! ¡Oh, lo siento, ovejita! ¡Muy bien! ¡He acabado con los enemigos! ¡Ahora sí fueron fáciles! ¡Ay, amigos, ya! ¡Estamos libres, ¿saben qué? ¡¿Qué?! ¡Es hora de que nos vayamos corriendo rapidísimo! ¡Que acabe con los enemigos! ¡Pero no me quiero quedar a verse más! ¡Señor militar, debería de venirse! ¡No, ya me quedo! ¡Cuidado, niños! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya no quiero estar aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!